Bajo la gobernación del Dr. Dardo Rocha y un equipo de urbanistas liderados por el ingeniero Pedro Benoá, a fines del siglo XIX comienza el sueño de la capital de la provincia. Para los proyectos de los edificios públicos más importantes, se llamó a concurso internacional. Estos edificios están localizados en el eje histórico, conservado hoy en forma intacta, al igual que el diseño del trazado, que consta de un cuadrado con diagonales que lo cruzan, formando rombos dentro de su contorno, y bosques y plazas colocadas con exactitud cada seis cuadras. La Plata es una de las pocas ciudades del mundo proyectadas antes de construirse. La construcción de estilo clásico, con elementos del Renacimiento alemán y flamenco, está caracterizada por la combinación de símil piedra y ladrillo a la vista, y ornamentación ostentosa. De estilo clásico, con elementos del Renacimiento alemán, presenta en sus tres entradas, sobre sus entablamientos jónicos, grupos escultóricos que simbolizan el derecho sobre la Avenida 7, la constitución en Avenida 51, y la gloria en Avenida 53. El Palacio Municipal es de estilo renacentista alemán. Su construcción demoró casi tres años, y en sus diferentes salones, se distinguen las influencias romanas, alemanas, griegas y francesas. Frente al Palacio Municipal, del otro lado de la Plaza Moreno, se levanta la Catedral de la Ciudad, y sobre la misma avenida, a sólo seis cuadras más, la Plaza Islas Malvinas, donde funciona un centro cultural. Se trata de una obra significativa de la arquitectura moderna, la cual ofrece aportes esenciales a las enseñanzas del diseño, a cualquier ideología arquitectónica. Creada en 1906, es una universidad abierta a todas las ramas del saber y la creación, que ofrece hoy más de 100 carreras. Su rica historia nos habla de ilustres visitantes y egresados de prestigio internacional. Es el más importante en Sudamérica, y cuarto a nivel mundial. Este museo se originó a partir de la colección particular de Francisco Moreno. Fundado en 1888, cuenta con más de tres millones de objetos, en sus 21 salas de exhibición permanente, en las que se destacan los grandes mamíferos fósiles del Terciario Cuaternario, así como también colecciones arqueológicas y etnográficas de gran valor. Ubicado en el corazón de la ciudad, fue en sus orígenes la primera terminal del ferrocarril oeste de La Plata. Hoy, es escenario de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad, gracias a los diferentes museos que alberga, como el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, el Museo de Bellas Artes, la Galería Fotográfica, el Café de las Artes y Cines, teatros y auditorios. Este formidable complejo cultural, sede de la ópera y el ballet, forma parte del antiguo eje histórico monumental, y cuenta con un teatro de prosa, salones de exposición, salas de concierto, y una sala lírica con tres niveles de palcos, con capacidad para 2.200 espectadores. Construido en 1886, originalmente denominado Politeama Olimpo, fue adquirido por la compañía de Pepe Podestá en 1920, cuando cambió de nombre. Responde a la tipología de teatro a la italiana en forma de herradura, propia del siglo XIX, y es en la actualidad el teatro más antiguo en pie de la ciudad. Al sur del casco urbano platense, Meridiano V nació junto con la estación cabecera del Perrocarril Provincial. Los vecinos recuperaron el edificio de la terminal, otorgándole un nuevo destino como centro cultural. La Catedral de la Inmaculada Concepción es el mayor templo neogótico de América del Sur. Rica en ornamentaciones y tallas de madera, cuenta con vitrales alemanes que representan escenas de la vida de Cristo. Su capacidad aproximada es de 14.000 personas, y desde una de sus torres, a las que se accede por ascensor, se puede observar el trazado de la ciudad. Y si hablamos del turismo religioso, como otro de los atractivos de la ciudad, debemos conocer la iglesia de San Ponciano. Esta iglesia fue la primera construida en La Plata, y donde se celebró el primer Tedeum. Enclavado en el Paseo del Bosque, frente al lago, el Jardín Botánico y Zoológico de La Plata, creado en 1907, recibe a más de 300.000 visitantes por año, entre los que se destacan los contingentes del sector educativo, que encuentran en el zoológico un plan de recreación con espectáculos infantiles y audiovisuales, donde los más chicos toman contacto con los animales. Ubicada en la localidad de Gonet, es el mayor emprendimiento infantil de Latinoamérica. Castillos, palacios orientales, capillas y edificios públicos, contribuyen tanto para el esparcimiento creativo en un mundo de sueños y cuentos ligados a la infancia, como para formar a los futuros ciudadanos. Desde 1884, el Hipódromo de La Plata es uno de los más importantes del país, siendo su carrera más prestigiosa el Gran Premio Dardo Rocha. La pasión deportiva de los platenses se divide entre el rugby con los cinco equipos de la ciudad, y el fervor de estudiantes y gimnasia, que militan en la máxima categoría del fútbol argentino. La Plata cuenta con ferias y exposiciones artesanales, y una dinámica vida nocturna, donde se conjugan una variada oferta gastronómica y clima de diversión. La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene mucho para ofrecer al visitante. Cultura, arte, deportes, espectáculos, gastronomía, arquitecturas y espacios verdes, forman parte del patrimonio de una ciudad que crece. La Plata, ciudad de todos.